Vamos a iniciar el día de hoy una nueva unidad en la que vamos a estar estudiando el tema de integrales múltiples. En este caso vamos a empezar con las integrales dobles sobre regiones rectangulares. Pero además de estas integrales sobre regiones rectangulares, vamos a ver sobre regiones generales y vamos a estar haciendo uso también de coordenadas polares. Luego vamos a ver las coordenadas cilíndricas y esféricas cuando lleguemos a las integrales triples. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con el tema de integrales dobles sobre regiones rectangulares. ¿Y qué es lo primero que vamos a tratar de resolver con estas integrales dobles? Pues un problema que para nosotros prácticamente es nuevo, pero tenemos un antecedente de ese tema que es un problema muy conocido, que es el tema del área bajo la curva. Entonces para hablar de volúmenes e integrales dobles, vamos a retomar algunas ideas de lo que nosotros hacíamos justamente en integrales sencillas, integrales de una variable, cuando queríamos resolver el problema justamente del área bajo la curva. Entonces, recordando un poquito lo que nosotros hacíamos, les presento aquí esta imagen. Esta imagen, pues podemos observar aquí unos rectángulos, aquí una función que es la línea en color azul, aquí los ejes coordenados, y pues vamos viendo algunos valores marcados en el eje X, A, X1, X2, X3, XI-1, XI, XN-1, B, Delta X. ¿Qué recuerdan chicos? Aquí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué recuerdan del problema del área bajo la curva? ¿Por qué hacíamos esta división en rectángulos? ¿Cómo podíamos saber exactamente cuánto o cuál es el valor del área bajo la curva? Entonces, vamos a recordar algunas cosas que son importantes del problema del área bajo la curva que nosotros estudiamos en cálculo integral. La primera cosa importante era la subdivisión que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? Primero que nada, la función F tiene que estar definida. Esta que nosotros estamos viendo acá es una función F de X. Y esa función F de X tiene que estar definida para valores de X que se encuentran entre A y B. Eso era importante, que F estuviera definida. O sea, este sería su dominio. Para que entonces yo en algún momento pueda utilizar la integral definida para poder estimar o calcular el área que está debajo de la curva de la función. Otra cosa importante que mencionaba su compañero era que nos va a interesar estudiar funciones que son positivas. Aunque después aprendimos que podemos hacer la generalización de la integral definida para funciones que no necesariamente son completamente positivas. Pero para el problema inicial nos convenía ver este tipo de funciones. Aquí estoy viendo que la gráfica de F de X se encuentra por arriba del eje X. Eso significa que mi función es positiva. Bien. Lo que les decía entonces era la subdivisión que nosotros hacíamos. Tomamos estos pequeños intervalos a los que yo le llamaba delta X. ¿Sí? Esa pequeña delta X. ¿Se acuerdan cómo obteníamos esa delta X? Esa delta X que nosotros observamos. ¿Cómo la obteníamos? ¿Se acuerdan? Tenía que hacer una diferencia y después dividirla entre el número de intervalos que yo quería. ¿Sí? Aquí lo importante. La decisión más importante era ¿Cuántos intervalos quieres tener? ¿En cuántas partes vas a dividir el intervalo A, B? Esa era la gran pregunta. Si yo quería podían ser 10. Si yo quería podían ser 20, 30, 50, 100. Mientras más intervalos yo tomara. Entonces el error o la estimación iba a ser muchísimo mejor. El error iba a disminuir. El área que suman los rectángulos cada vez iba a ser más próximo al área real bajo la curva. Por eso decíamos a eso el error. O sea, el error de estimación iba a ser menor. Entonces ahí nosotros teníamos que decidir ¿Cuántos rectángulos? Aquí estamos observando en general algunos rectángulos dibujados. Pero lo que sí era importante era justamente tomar el valor superior, restarle el valor inferior. Y esto después dividirlo entre N, donde N iba a ser justamente el número de intervalos que nosotros íbamos a formar. Y estos intervalos, ¿Qué forma iban a tener? Nuestros intervalos iban a tener la forma X de Y-1,XY. Esta era la forma que iban a tener nuestros intervalos. Lo podemos observar aquí en este pedacito. Ahí está el intervalo X sub i-1,X sub i. Ahí nosotros tenemos un intervalo en general. ¿De acuerdo? Un intervalo en general. Estos iban a ser sus extremos. De X1 a X2. De X2 a X3. De X3 a X4. De X y menos 1 a X y. Es un intervalo en general. Y esos intervalos, justamente, iban a tener una amplitud igual a delta X. Ahora les pregunto. Si yo quería hacer una aproximación del área bajo la curva. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Aquí le vamos a poner la pregunta. ¿Cómo aproximar el área bajo la curva? Ojo con lo que les estoy preguntando. ¿Cómo aproximar? No calcular exactamente. ¿Cómo aproximar el área bajo la curva? ¿Qué es lo que nosotros teníamos que hacer, chicos? Muy bien. ¿Y cómo quedaba la suma de rima? A ver, chicos. Recordemos. Para aproximar el área bajo la curva, en efecto, tenemos que hacer una suma de rima. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Una suma de rima. ¿Pero qué sumábamos? ¿Qué es lo que sumábamos? Tengo que sumar las áreas de estos rectangulitos. ¿Sí o no? Y de esa forma yo podía tener una aproximación. ¿Por qué una aproximación? Porque como estamos viendo, los rectángulos no quedan exactos. No quedan exactos. ¿Sí? Y lo que nosotros teníamos que hacer para calcular cada una de las áreas de los rectángulos azules es tomar un valor de x y arbitrario. ¿Se acuerdan de esto? x1 asterisquito, x2 asterisquito, x3 asterisquito, xy asterisquito, xn asterisquito. ¿Por qué le poníamos un asterisquito? Porque este asterisquito lo que significaba era que puede ser un valor cualquiera que se encuentre dentro de este intervalo. Un valor cualquiera. No necesariamente el de medio, no necesariamente el de la izquierda, no necesariamente el de la derecha. Puede ser un valor arbitrario cualquiera. Como ustedes pueden observar en la figura, este está más pegado aquí, este está más en medio, este está más a la derecha. O sea, están ahí distribuidos de manera arbitraria dentro de su intervalo correspondiente. ¿Sí estamos? Entonces, teníamos que hacer la subdivisión que ya dijimos que era delta x. Ya que teníamos definidos nuestros intervalos, entonces podíamos estimar la altura eligiendo un valor de x y asterisquito. Entonces, de acuerdo con el valor de x y asterisquito, aquí ustedes pueden observar, si yo elijo este punto, su altura es esta. Si yo elijo este punto, su altura es esta. Si yo elijo este punto, su altura es esta. ¿Y quién determinaba la altura? Pues la función, la función es la que determina la altura, porque la altura es la imagen del punto que yo elegí. Entonces, si tomamos esta base de ancho delta x y tomamos la altura correspondiente a la imagen del punto que yo elegí, se forma un rectángulo de color azul. Bueno, pues la suma de este rectángulo más este rectángulo, bueno, del área. Del área de este rectángulo más el área de este rectángulo más el área de este, de este, de este, de este y de todos. La suma de todos esos rectángulos es la que me va a permitir aproximar el área bajo la curva. Y es lo que nosotros conociamos como la suma de RIMAM. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo lo expresamos? Lo que yo les acabo de decir, ¿cómo lo expresamos matemáticamente? ¿Qué símbolo es el que utilizamos para la suma de RIMAM, se acuerdan? Muy bien. Utilizamos la notación sigma, ¿se acuerdan? Pues en este caso, voy a ponerlo como... ¿La sumatoria de qué, chicos? Acuérdense que cuando nosotros utilizamos la notación sigma, debemos de poner algo en la parte inferior y algo en la parte superior, ¿no? La parte inferior significa, pues, ese índice que nosotros vamos a usar como un contador, ese índice que nos va a ir pasando de un valor a otro, de 1 a 2, luego a 3, luego a 4, así. Tenemos que definir nuestro índice. Muy bien. Estamos utilizando el subíndice I, ya lo vieron, en nuestros intervalos. Voy a utilizar I de I igual a 1 hasta dónde. Muy bien. Hasta N. ¿Por qué? Porque tenemos N subintervalos. N intervalos pequeñitos de ancho delta X. Entonces, nuestra suma de Riemann parte de I igual a 1 hasta N. ¿Y qué es lo que tengo que ir sumando? Pues, estas áreas. Y el área se define como base por altura, puesto que tengo un rectángulo. Entonces, cada rectángulo tiene una base fija, que es la misma, es delta X. Pero la altura es diferente. Y la altura depende de la X y a este disquito que yo haya tomado. Por lo tanto, lo que me iba a quedar como resultado, iba a ser la función evaluada en XI, multiplicada por delta X. ¿Ya estamos? Esta era la notación que nosotros usábamos para definir una suma de Riemann. La sumatoria de I igual a 1 hasta N de f de XI por delta X. Donde f de XI, ¿qué representa? Representa la altura, chicos. La altura de mi rectángulo. ¿Y qué representa delta X? Pues, delta X representa la base, que es un ancho fijo. Ese ancho fijo yo lo definí desde el principio. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, eso es cómo aproximar el área bajo la curva. Otra pregunta. Ahora, cómo calcular exactamente el área bajo la curva. Ahora sí quiero calcularlo exactamente. Ya no quiero aproximarlo. Quiero saber cuánto vale exactamente el área bajo la curva. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, chicos? Lo que nosotros necesitamos hacer para que justamente el valor de la sumatoria de Riemann ya no sea una aproximación, sino que se acerque demasiado al valor real, prácticamente sea el mismo. Tenemos que aplicar un límite, chicos. ¿Qué límite? Pues el de N. Tenemos que hacer que N aumente drásticamente. O lo que es lo mismo, lo que tengo que hacer es aplicar el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria de I igual a 1 hasta N de F de XI por delta X. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, chicos. Si incrementamos el valor de N, lo que ocurre con delta X es que se hace pequeñito, aumenta nuestro número de intervalos, porque N es el número de intervalos. Y mientras más intervalos tengamos, más rectángulos, y esos rectángulos cada vez van a ir haciéndose más delgados, lo que prácticamente va a ser al final una suma de pequeñas líneas verticales que se van a ir aproximando cada vez más al valor real del área bajo la curva. Bueno, y cuando nosotros aplicamos el límite cuando N tiende a infinito, de esta suma de rima, lo que nosotros obteníamos era algo que dijeron hace ratito. ¿Qué es lo que obteníamos, chicos? Lo que nosotros obtenemos cuando aplicamos el límite cuando N tiende a infinito. Este es la clave. Si hacemos que el número de intervalos aumente, este límite de la suma de rimas se convierte en la integral definida de A a B de F de X por el diferencial de X. Así estamos. Ahora, algo importante que aquí sí hay que señalar es para que esta integral y para que este límite nos den como resultado el área bajo la curva, nuestra función F de X debe de cumplir lo que ya habíamos dicho, que sea mayor o igual que cero. ¿Estamos? En esto debemos de centrar la tensión. Si nuestra función es mayor o igual que cero, el límite de esta sumatoria, que es lo mismo que la integral definida de A a B de F de X por el diferencial de X, nos daba como resultado el área bajo la curva. Esto era lo importante, chicos. ¿Sí? Esto es algo que no deben de olvidar, porque este problema del área bajo la curva es el que nos va a permitir posteriormente generalizarlo para encontrar volúmenes debajo de superficies con el uso de integrales dobles. Pero era necesario que hiciéramos esta recapitulación para que posteriormente, cuando yo les presentara las ideas de los volúmenes que se encuentran debajo de las superficies, podamos recordar y comprender por qué hacemos la subdivisión, por qué hacemos una sumatoria, etc. Ahora sí, ¿ya quedó claro esto? Ahora, como les decía, en esta parte del curso nos vamos a enfrentar a un nuevo problema. Estamos estudiando ahora funciones de varias variables. Lo que antes representaba el problema del área bajo la curva, ahora lo vamos a generalizar en otro problema, que es este que estamos observando aquí. El nuevo problema al que nosotros nos vamos a enfrentar en este curso es al de encontrar el volumen que se encuentra debajo de la superficie que corresponde a una función de dos variables. Ahí estamos viendo una función Z, definida como F de X, Y, y lo que estamos observando en color azul es un pequeño pedacito de su gráfica. Un pequeño pedacito de su gráfica. Recuerden que su gráfica es como una sabanita que se extiende ahí en R3. Bueno, pues lo que nosotros estamos observando es un pequeño pedacito de esa sabanita. El problema es saber cuál es el volumen que se encuentra por debajo de esta superficie o de este pedacito de superficie, pero que está por encima de una región rectangular, no cuadrada, rectangular. Y aquí estamos viendo definido a ese rectángulo R en el dominio de la función. Hay que recordar que aquí se encuentra nuestro dominio. El dominio se encuentra en el plano XY. Entonces, el rectángulo que nosotros estamos observando es un rectángulo que está proyectado en el dominio. ¿Sí estamos? Ese rectángulo nosotros lo podemos definir o escribir de la siguiente forma. Lo podemos escribir como A, B, como si fuera un intervalo cerrado. Aquí lo estamos observando. ¿Ya lo vieron? Lo voy a señalar. Lo voy a subrayar un color. Aquí está este tramo de A hasta B. Y aquí está este otro tramo de C hasta D. ¿Ok? Fíjense que el intervalo A, B que es cerrado está definido en el eje X. Aquí lo tenemos. Y el intervalo C, D está definido en el eje Y. Entonces, cada vez que ustedes quieran escribir un rectángulo, así lo tenemos que escribir usando la notación A, B. Es un intervalo cerrado. Y vamos a utilizar la cruz del producto. Y después vamos a poner nuestro otro intervalo que es el C comando. Este es un rectángulo que se encuentra en el dominio de mi función. ¿Sí estamos? ¿Sí observan la analogía, chicos? Con lo que nosotros teníamos aquí. Aquí teníamos un pedacito de su gráfica. ¿Ya lo vieron? De aquí para aquí. Y teníamos un intervalo cerrado A, B. ¿Ok? Y ahora, si nosotros nos vamos al nuevo problema. Tenemos otro pedacito de gráfica. Pero puesto que ahora la función depende de dos variables, yo ya no la puedo definir en un intervalo A, B. Porque este intervalo A, B era solo respecto de una variable. Ahora tengo que definir dos intervalos, uno que acota los valores de X y otro que acota los valores de Y. Y es por eso que se forma el rectángulo en el cruce de esos valores. Y ahí es donde nosotros vamos a observar un pedacito de la gráfica de mi función de dos variables. Si se observa la analogía, esta grafica en color azul ahora representa este pedacito de mi superficie. Este intervalo que era de A, B ahora se convirtió en una región rectangular R que se encuentra en el dominio de la función. Ahora, este rectángulo, así como lo escribí, es en notación de intervalos. Pero también lo puedo escribir en notación de conjuntos. ¿Cómo quedaría si nosotros escribimos este intervalo en notación de conjuntos? Un equivalente de esta expresión sería, pues son todos los puntos X,Y que se encuentran en R2. Tal que, ¿qué cumplen chicos? Pues primero que nada, cumplen que X está acotado entre A y B, por lo tanto X es mayor o igual que A, menor o igual que B. Coma, por otro lado, la Y está acotado por los valores de C y de D, por lo tanto lo puedo poner así. C menor o igual que Y, menor o igual que D. Estoy describiendo la misma región R, pero ahora con una notación de conjuntos. Esto en algún momento lo vimos cuando definimos dominios de funciones, ¿acuerdan? El problema, el problema al cual nosotros nos vamos a enfrentar ahora, en este curso, es al problema de determinar el volumen del sólido debajo de la superficie. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora, determinar el volumen del sólido debajo de la superficie. Como en su momento, enfrentamos el problema de determinar el área debajo de la curva de una función. Pues aquí es el volumen, porque estamos hablando ahora de tres dimensiones, de un sólido, porque obviamente si consideramos que esto está relleno, pues va a ser un sólido, que está debajo de la superficie. Pero para hablar de esto, tendríamos que adoptar nuevamente la condición de que mi función de dos variables sea una función completamente positiva, mayor o igual que cero. ¿Ok? Pero, ¿de qué sólido estamos hablando? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Si estamos? ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, algo importante que hay que aclarar. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, nuestra función f de x, y, tiene que ser una función mayor o igual que cero. ¿Si? Entonces, la gráfica de f es la que nosotros estamos observando aquí en color azul. Ya tenemos esto, muy bien. Ya tenemos nuestra función, que es mayor o igual que cero. Ahora sí, ¿cómo podemos definir a nuestro sólido? ¿Quién es nuestro sólido S? Nuestro sólido, ¿está definido como quién? Pues son todos los puntos, x, y, z, ¿por qué? Porque son los que están aquí flotando en el espacio, que se encuentran justamente en R3. Tal que, ¿qué cumplen? ¿Qué cumplen estos puntos, chicos? Excelente. Entonces, cosas importantes que tienen que cumplir estos puntos, que están en R3, que conforman el sólido, que nosotros queremos, al cual nosotros le queremos calcular su volumen. Bien, primero que nada, es que los valores de zeta, de estos puntos, ¿si? Los valores de zeta, tienen que ser más grandes o iguales a cero, y que sea más pequeña o igual que, pues, la función, ¿verdad? O sea, nuestra función, digamos, va a ser su cota superior. Ya no puede pasar de ahí, pero sí puede tomar el valor igualito al de la superficie. Ahora, esas son las condiciones que va a cumplir únicamente la zeta. Faltan los valores de x y y, o sea, las coordenadas x y y de este punto. Pero como nosotros ya definimos que tiene que ser dentro del rectángulo, pues, justamente, lo que tiene que cumplir la otra parte que queda pendiente es que x, y, solo los dos valores iniciales, pertenezcan a R. Ojo, no estoy diciendo a R de los números reales, sino a R del rectángulo que ya definimos previamente. Bien, este es el sólido al que nosotros vamos a tener que calcularle su volumen, chicos, ¿sí? Este es el problema al cual nos vamos a enfrentar ahora, ¿ok? Estamos partiendo de una región rectangular, pero como les mencioné hace un momento, vamos a ir resolviendo problemas en los que la región no necesariamente es rectangular. Van a ver algunos casos en que la región es una región con curvas general, con secciones circulares, con partes de una circunferencia, ¿sí estamos? Bueno, entonces, vamos a empezar a desmenuzar este problema para comprender lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder dar solución al mismo. Lo primero, chicos, quiero que ustedes observen ahora la siguiente imagen. La siguiente imagen nos presenta justamente la división de R. Esto que nosotros estamos observando aquí es la división de R. Ese rectángulo que nosotros teníamos aquí lo vamos ahora a dividir. Esta división que nosotros estamos observando aquí, ¿a qué les recuerda? ¿A qué les recuerda, chicos? Que yo divida esto en pequeños rectangulitos, ¿ya lo vieron? ¿A qué es análogo en lo que nosotros hacíamos aquí? A la división que hacía aquí, chicos. A los intervalos. ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer al principio para poder resolver este problema? ¿Qué teníamos que hacer? Pues dividir, ¿no? Teníamos que subdividir el intervalo A, B en intervalos más pequeños. Y esta subdivisión yo la llamaba delta X, ¿sí o no? Bueno, pues de manera similar aquí, quiero que ustedes observen que mi rectángulo R lo estoy dividiendo, pero ahora como tengo dos dimensiones, es decir, tengo X y tengo Y, la división la tengo que hacer en cada una de esas dimensiones. Pues yo quiero que ustedes observen, aquí está el valor de A, aquí está el valor de B, y aquí está el valor de delta X. Eso no ha cambiado, ¿ya lo vieron? Es igualito al que nosotros teníamos en el eje X de la función de una variable. Aquí está A, aquí está B, aquí está X1, X2, XI-1, XI, todos los valores de acá, he tomado N subintervalos. ¿De qué ancho? De ancho delta X. Ah, está súper bien. Pero, mi región es un rectángulo. Tengo además el otro lado, el otro eje que es el eje Y, pues también debo hacer lo mismo. Tengo un valor inicial que es C, tengo un valor final que es D, y tengo que ir haciendo esta subdivisión, y a cada uno de estos rectangulitos, cada uno de esos subintervalos, van a tener un ancho al que yo le voy a llamar delta Y. ¿Sí estamos? Delta Y. Ahora, si este es X1, y este es Y1, ¿ok? Entonces, el rectángulo que yo tengo aquí, este de hecho lo voy a sombrear tantito, con otro color como naranja. este rectángulo que yo lo puedo denominar el rectángulo 1,1. Ya vieron que aquí aparece un R mayúscula I sub J, sub I sub J, ya que aparecen los dos. Bueno, pues, aquí sería mi rectángulo 1,1. Vamos a ponerlo aquí, con una flechita, ese sería mi rectángulo 1,1. Y si yo tomo el de al lado, como es X2, pero es Y1, entonces va a ser el rectángulo 2,1. Luego el 3,1. Luego el 4,1. Luego el 5,1. 6,1. 7,1. Nada. Estoy tomando primero el valor de X. Recuerden que las coordenadas siempre son primero abscisa, luego ordenada. Cuando yo tome el de arriba, ahora va a ser el rectángulo 1,2. Luego cuando me pase al de al lado, va a ser el 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2 y así en general. Si está quedando clara la nomenclatura que vamos a darle a cada uno de estos rectángulos. Por eso ustedes ven que aquí está el rectángulo R y J. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra, aquí está el XI y aquí está el YJ. Entonces si este fuera mi subdivisión XI y aquí la subdivisión XJ, pues el rectángulo que está señalado aquí sería el rectángulo IJ. Así estamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo chicos? Estoy tomando este rectángulo que se encuentra en el dominio de la función y lo estoy subdividiendo en rectangulitos más pequeños. Bajo la idea que yo hacía aquí, de subdividir en intervalos. Esta misma idea ahora la pasamos aquí. Algo que va a ser importante entonces señalar aquí justamente es que ya no vamos a tener un único valor de delta. ¿Ya lo vieron? Ahora tengo un valor de delta X y tengo un valor de delta Y. Cada uno de estos rectángulos tiene un área pequeñito. Bueno, pues esta área nosotros lo vamos a denominar como delta A. Que justamente lo vamos a considerar como un diferencial del área un poquito más adelante. ¿Y qué va a ser delta A? Pues cómo se calcula el área de un rectángulo base por altura, ¿no? Si este rectángulo, R y J, tiene como base delta X y tiene como altura delta Y, pues entonces delta A, que es delta el del área, va a ser delta X por delta Y. Y esto va a ser sumamente importante para nosotros. Porque eso nos va a permitir posteriormente encontrar el volumen. Si ustedes recuerdan, el volumen de un prisma es el área de la base multiplicada por su altura. Bueno, pues eso lo vamos a retomar justamente para poder calcular el volumen del sólido que a nosotros nos interesa. Ahora, algo importante que hay que señalar aquí justamente es que este valor de delta X no lo habíamos definido antes, pero es importante señalar que lo vamos a obtener restando el extremo superior menos el extremo inferior y dividiendo esto en M partes. Es decir, voy a tomar M subintervalos para dividir el intervalo que va desde A hasta B. Ojo con lo que voy a decir, el número de subintervalos en los que yo voy a dividir al eje X o al intervalo que se encuentra sobre el eje X no necesariamente tiene que ser el mismo para el caso del eje Y. Por ejemplo, en el caso más general, delta Y lo puedo definir como D menos C sobre N en donde M y N no necesariamente son iguales. Entonces, si M por ejemplo vale 5, quiere decir que aquí voy a dividir en 5 subintervalos y si N vale 8, quiere decir que aquí voy a dividir en 8 subintervalos. Como aquí tomé 5 y aquí tomé 8, ¿cuántos rectangulitos se van a formar entonces de mi división de R? Pues se van a formar en total 40. 5 por 8, 40. ¿Sí estamos? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que delta A, que es este diferencial del área, va a ser el producto de este valor delta X por este valor delta Y que ya hemos definido de esta forma. Ahora, algo que me gustaría que ustedes observen son los puntitos negros. Estos puntitos negros que aparecen dentro de cada uno de los rectangulitos en los que dividimos nuestra región rectangular R. Esos pequeños lunares que ustedes están observando. Vamos a hacer la comparación con lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Si recordamos el caso del problema del área bajo la curva, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Pues tomábamos un valor dentro del intervalo, aquí del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y así, hasta el diezimo intervalo y después hasta el enésimo intervalo. ¿De acuerdo? Íbamos tomando valores que se encontraban no necesariamente a la mitad, ¿sí? Eran valores arbitrarios a los que yo llamaba X y asterisquito, ¿se acuerdan? Este valor X y asterisquito lo que representa es que yo voy a tomar cualquier, cualquier punto que se encuentre entre los extremos de este intervalo. Bueno, pues de manera análoga va a ocurrir aquí. La diferencia es que ahora, pues yo ya no tengo un intervalo. Tengo un pequeño rectangulito que tiene un área y justamente, pues en esta área yo voy a poder identificar un punto cualquiera. Por eso ven ustedes que aquí aparece un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá. Cada rectangulito tiene un punto, pero no está en la misma posición. En cada rectángulo la posición de ese punto va variando. Esta situación en la que yo puedo elegir un punto arbitrario, ¿cómo la voy a representar? La voy a representar de esta forma, ¿sí? Si ustedes se fijan, aparece un X y J asterisquito y un Y y J asterisquito. Esto significa que yo voy a ir tomando un punto arbitrario cualquiera dentro de cada rectángulo y J. Acuérdense que ya habíamos nombrado a los rectángulos con dos números. El primero corresponde a X, el segundo corresponde a Y, el primero corresponde a la letra Y y el segundo corresponde a la letra J. Es decir, si quieren vamos a escribirlo, X está relacionado con el subíndice Y y Y está relacionado con el subíndice J. ¿De acuerdo? Entonces cuando le decimos el rectángulo Y, J, estamos diciendo el rectángulo que está en la posición Y para el eje X y en la posición J para el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces dentro de cada uno de esos rectángulos voy a elegir un punto cualquiera al azar al que yo le voy a llamar X y J asterisquito y Y y J asterisquito. ¿Por qué voy a tomar un punto? Porque ahora lo que yo quiero que ustedes observen es lo siguiente. Vamos a elegir un punto arbitrario para que dada la base rectangular que yo ya obtuve, pueda conocer cuál es el valor de la altura en la función. ¿En cuál función? Pues en la función que yo tenía originalmente, esta que nosotros estamos observando aquí. Recuerden que es nuestra función Z igual a F de X y. ¿Sí estamos? Entonces la altura que va a alcanzar el punto que yo acabo de elegir en mi rectángulo Y, J, va a estar determinada justamente por esta función. Por eso ven que acá dice F de X y J asterisquito coma Y y J asterisquito. Lo que vamos a tener como altura es el valor de su imagen en la función de dos variables. ¿Qué es lo que se forma, chicos? Si yo a este rectángulo le tomo un punto y le calculo su altura, chicos, ¿qué figura es la que se forma aquí? Si consideramos, bueno, todo lo que ocupa este rectángulo hasta llegar a la altura señalada por la imagen. ¿Qué figura se forma? Excelente. Se forma un prisma rectangular. Aquí lo vamos a poner. Prisma rectangular. Excelente. Entonces, cada rectángulo va a tener una altura que va a formar, si nosotros consideramos ya todo el volumen encerrado entre la base y su altura, pues va a formar un prisma rectangular. Imagínense, por cada uno de estos rectángulos que yo elegí, de acuerdo con el punto y la altura correspondiente a ese punto, voy a ir formando un prisma rectangular. ¿Cuántos primas rectangulares voy a tener? Pues tantos como subdivisiones haya hecho de esta región rectangular. Justamente, tantos como yo haya hecho con la región rectangular. Y bueno, la pregunta que les hago ahora es, si yo quisiera estimar el valor del volumen que se encuentra debajo de la superficie, por encima de la región rectangular, apoyándome de estos prismas o de estas pequeñas columnas en forma de prismas rectangulares, ¿qué tendría que hacer, chicos? Vamos a escribir la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo estimar el valor del volumen del sólido S? Este sólido que ya habíamos definido previamente, ¿cómo lo podríamos estimar, chicos? A partir de estos pequeños prismas rectangulares que nos van a ir quedando. Pues ir sumando esos volúmenes, ¿no? Pues si yo ya sé que aquí voy a tener otra columna, otra columna, otra columna, y voy a tener tantas columnas como subdivisiones haya hecho mi rectángulo. Bueno, pues si yo sumo todos los volúmenes de esos prismas, pues voy a tener una estimación, una aproximación al valor del volumen del sólido. ¿Sí estamos? Ok, la pregunta es, ¿cómo escribimos matemáticamente eso? Es decir, el volumen, ¿cómo lo podemos aproximar? Sabemos que no lo podemos calcular exactamente, pero sí lo podemos aproximar. ¿Cómo puedo yo escribir la suma de todos los volúmenes de los prismas que he generado? ¿Podemos usar la notación sigma? Sí. La pregunta es, ¿será suficiente con usar un valor de sigma? Es decir, un solo contador. Recuerden que el intervalo que se encuentra sobre el eje X, yo lo dividí en m partes. Y el intervalo que se encuentra sobre el eje Y, yo lo dividí en n partes. Eso significa que, pues no son valores iguales. ¿Sí? Yo necesitaría, y de hecho ya lo empezamos a hacer, dos diferentes valores o contadores, dos subíndices. Aquí, cuando estábamos haciéndolo del área bajo la curva, solo usamos un subíndice, que era el subíndice Y. ¿Ya lo vieron? Porque ahí lo hacíamos variar desde 1 hasta n, que era el número de subintervalos en los que yo había dividido esta parte. Acá tengo un problema, porque yo tengo dos subíndices. Hay dos subdivisiones. ¿Sí? Y como tenemos dos subdivisiones, pues va a ser necesario usar dos notaciones de sigma. Es decir, dos sumatorias. Para entender un poquito cómo van a funcionar las sumatorias, pues lo que tengo que sumar son los volúmenes, ¿no? El volumen de un prisma es el área de la base por su altura. El área de la base yo ya sé cuánto vale. Es este valor delta A. Vamos a señalarlo. Este valor delta A es lo que para nosotros va a ser el área de la base de cada rectángulo. ¿Sí estamos? Pues ese valor yo ya lo conozco. Es delta X por delta Y. Ahora, ¿cuál es la altura de ese prisma? Pues la altura aquí lo tenemos. Ya lo habíamos determinado. No, justamente la altura de cada uno de los prismas que está dado por el valor de su imagen en la función de dos variables. Entonces, si yo ya elegí un punto, X y J asterisquito, Y y J asterisquito, yo ya elegí un punto, de hecho este punto que nosotros elegimos, le podemos poner un nombre, este lo vamos a bautizar como punto muestra. Ahora, el punto muestra pues es aquel que nosotros elegimos arbitrariamente dentro de cada rectangulito. Entonces, la altura justamente es la imagen de ese punto muestra dentro de cada rectangulito. Entonces, yo ya tengo cuánto vale el área de la base, vale delta A. Yo ya sé cuánto vale su altura, vale F de X y J asterisquito, coma Y J asterisquito, Y y J asterisquito. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uso la notación sigma? Necesito dos notaciones sigma, ya se los había comentado. Pues, uno por uno. ¿Qué quieren hacer primero? Aquí va a ser algo súper importante chicos, porque yo puedo optar por dos caminos diferentes. Puedo optar por irme desplazando fila por fila, es decir, empiezo con este rectángulo, voy con este, voy con este, voy con este, con este, con este, con este, y cuando termino mi primera fila, salto a la segunda. Saltamos a la segunda, y empezamos otra vez, este rectángulo, más este rectángulo, más este, más este, más este, más este, más este, termino, salto a la siguiente, y así hasta que yo termine con todas las filas. Como ustedes prefieran, por lo general, el valor que va por dentro, es el que corresponde a J, y el que va por fuera, es el que corresponde a I, pero esto, ustedes lo pueden acomodar, sin ningún problema, ¿sí? O sea, esto no debe de tener mayor problema. Les digo, por lo general, en muchos libros, ustedes van a ver que primero va J, y por fuera va I. Eso quiere decir, que si primero va J, la primera sumatoria que se va a aplicar, es la de J, es decir, voy a tomar este rectángulo, tomo su área, lo multiplico por su altura, luego tomo el otro rectángulo, tomo su área, lo multiplico por su altura, y así, ahora lo que voy a hacer, es irme primero, por todos los valores, de esta primera columna, luego con los de la segunda columna, luego con los de la tercera columna, con los de la cuarta columna, con los de la quinta. Al final de cuentas, tengo que barrer con todas las áreas, y multiplicarlas, por sus respectivas alturas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Una notación sigma, la vamos a utilizar, para el contador I, de I igual a 1, hasta M. ¿Por qué hasta M? Porque recuerden que I está asociado con la X, y al intervalo en X, yo lo dividí en M partes. La otra sumatoria, o el otro símbolo de sigma, va a ir desde J igual a 1, hasta N. ¿De acuerdo? Les decía, el que está más al interior, que es el de J, es el que se va a aplicar primero. ¿Y qué es lo que voy a poner ahora, dentro de estas dos sumatorias? Lo que voy a poner ahora es, pues la multiplicación del área de la base, por la altura, pero primero vamos a poner la altura, que sería, F evaluada, en X y J asterisquito, coma, Y y J asterisquito. Esto, lo que me da es la altura, y ahora lo voy a multiplicar, por, el área de la base. ¿De acuerdo? Pues nada más para que no olvidemos, esto de aquí, y esto de acá, tienen una interpretación. Esto representa, mi altura, y esto representa, el área de la base, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, lo que estoy haciendo, es sumar, todos los volúmenes, de cada uno de los prismas, que se pueden ir formando, con estos rectangulitos, y sus alturas correspondientes. ¿Cómo funciona entonces, lo de la doble sumatoria chicos? Lo de la doble sumatoria, funciona así. Primero se aplica, la más interna, que sería esta, y luego se aplica, la más externa, que sería esta otra. Si yo aplico primero, la sumatoria que va en J, lo que va a pasar, es que van a ir cambiando, los valores de J. Es decir, voy a tener que irme desplazando, respecto a, el eje Y, o sea de forma vertical. Entonces, el primer rectángulo, que voy a considerar, es el rectángulo 1, 1, luego, el rectángulo, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y 1, 7, todo va a depender, de cuántos rectangulitos tenga. Cuando ya termine con estos, paso al segundo, y ahora va a ser, el rectángulo 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, y así sucesivamente. Esto puede cambiar, si, vamos a ver más adelante, que puedo intercambiar, estas sumatorias, sin ningún problema, pero, les repito, por lo general, se escribe primero, la sumatoria de Y, luego la sumatoria de J, para que la primera que se aplique, sea J, y la segunda que se aplique, sea I. Siempre la aplicación de las sumatorias, es de adentro, hacia afuera. Esta se aplica primero, y esta se aplica posteriormente. ¿Cómo se puede apreciar, la estimación del volumen, del sólido, que acabamos de hablar, de esta forma? ¿Sí? Quiero que observen esta figura. El volumen que nosotros, acabamos de estimar, se apreciaría de esta forma. Como, varias torrecitas, o varias columnas, en forma de prisma rectangular, que se van agrupando, ¿Por qué tienen diferentes alturas? Porque, recuerden, que cada punto muestra, tiene una, altura diferente, una imagen diferente, y como se tienen que tomar, completamente horizontales, o sea, paralelos al plano XY, entonces, pues vamos viendo aquí, diferentes alturas. Yo, me voy a dar cuenta, que este volumen, que es la suma, de todos estos pequeños volúmenes, no es exactamente, el mismo volumen, que el de, que quedaría encerrado, debajo de esta superficie, porque el de, el que está debajo de la superficie, pues la, la parte superior es curva, y aquí estoy viendo, que tiene como unos escaloncitos, ¿Si? Entonces, lo que nosotros calculamos, aquí, con esta doble sumatoria, es una estimación, es una aproximación, al volumen, ¿Si? es una aproximación, al volumen, no es el volumen, real, pero es una muy buena aproximación, ahora les pregunto, si quisiéramos, que esta aproximación, vaya siendo, cada vez mejor, ¿Qué es lo que tendríamos, que hacer? Recuerden, ¿Qué hacíamos con el área? ¿Qué hacíamos con el problema, del área bajo la curva, para que entonces, estos rectangulitos, se aproximen, cada vez más, al área real? Es la misma pregunta, ¿Si? ¿Cómo podemos nosotros, estimar, o más bien, ¿Cómo podemos calcular, el volumen real? ¿Si? Vamos a plantear aquí la pregunta, para recordarla, ¿Cómo, podemos, calcular, exactamente, el volumen, del sólido, S, ahora ya no me interesa estimar, ahora me interesa, calcular exactamente, ¿Si? Quiero calcular, exactamente, el volumen, del sólido S, pero ya tenemos, una base, ya tenemos una buena base, ¿Qué tendríamos, que hacer chicos? Está facilísimo chicos, para calcular, exactamente, el volumen, del sólido S, lo que necesito, es incrementar, el número, de prismas, y para poder, incrementar, el número, de prismas, necesito, hacer más divisiones, y si hago, más divisiones, entonces, estas columnas, que me van a quedar, van a ser, cada vez, más delgaditas, ¿Si? Y si son, más delgaditas, voy a tener, muchísimas, y mientras, más tenga, este, rebase, o ese pequeño error, que estoy observando, se va a ir reduciendo, así es, como se calcula, exactamente, el volumen, del sólido, como decía, su compañera, hace rato, haciendo que, M y N, tiendan a infinito, pero eso, ¿Qué significa? ¿Qué implicaría, que M y N, tiendan a infinito? Pues, M y N, son las subdivisiones, por lo tanto, si yo incremento, las subdivisiones, voy a incrementar, el número, de rectangulitos, que está, en R, y al incrementar, el número, de rectangulitos, de R, incremento, el número, de columnas, las columnas, se hacen más delgadas, eso reduce, el error, de estimación, y así es, como voy, teniendo, un volumen, exacto, puesto, que hemos visto, anteriormente, que esto, lo podemos hacer, a través, de un límite, ¿sí? pues, igual, aquí nosotros, vamos a tener, que aplicar el límite, entonces, si lo que yo quiero, es calcular exactamente, el volumen, de ese sólido, que está debajo, de esa curva, ¿sí? entonces, lo que tengo que hacer, para calcular el volumen, ahora sí, el volumen, va a ser igual a, ¿qué? al límite, cuando, M y N, tienden a infinito, ¿de quién? de la sumatoria, de I igual a 1, hasta M, y de la otra sumatoria, de J igual a 1, hasta N, de F, de X, y J asterisquito, coma, Y y J asterisquito, por, delta A, esto chicos, es lo que tenemos que hacer, esto, calcular ese límite, ahora les pregunto, aquí, este límite, era igual, a una integral definida, ¿sí? la pregunta aquí, ¿será que podemos escribir esto, con integrales definidas? y si lo puedo escribir, con integrales definidas, ¿cómo lo tendría que escribir? aquí, una de las partes, más importantes, de ese cubo, la introducción, de la notación, de la doble integral, ¿estamos? una doble sumatoria, se va a convertir, en una doble integral, ¿estamos? es una doble integral, que va a estar definida, pero que por ahora, no la vamos a escribir, así, la vamos a escribir, con la notación, del rectángulo R, acuérdense que, nosotros lo que queríamos, en un principio, era encontrar, el volumen del sólido, que yace debajo de, nuestra superficie, y está sobre R, en ese sentido, esta doble sumatoria, la podemos escribir, como, la integral, doble, sobre el rectángulo, así se pone, la notación, aquí abajito, voy a poner a R, de la función, f de xy, por el diferencial, del área, tiene sentido, porque, pues aquí estoy viendo, la función, que está evaluada, en un punto muestra, y aquí me está quedando, la función, que representa justamente, la altura, aquí delta a, que era el área, de cada rectángulo, se convierte justamente, en ese diferencial, del área, aquí estamos, este, se convierte en este, y esta doble integral, ya representa, este límite, de la doble sumatoria, eso chicos, si estamos, ahora, hay que tomar, algo en cuenta, nosotros, estamos diciendo, que el volumen, va a ser igual, al límite, de la doble sumatoria, y esto va a ser igual, a, la doble integral, sobre R, de mi función, f de xy, por el diferencial, del área, pero como hicimos, anteriormente, esto, solo va a ocurrir, si, f de x, y, es, mayor, igual, que cero, no estoy diciendo, que si la función, no fuera, mayor, igual que cero, en su totalidad, o sobre todo, R, no sería, lo mismo, el límite, que la doble integral, eso no, lo que estoy diciendo, es que si la función, no es totalmente, positiva, mayor, igual que cero, entonces, yo no le puedo dar, la interpretación, de volumen, si no cumple, esta característica, si estamos, ahora, el límite, de esta doble sumatoria, y la doble integral, o la integral doble, son idénticas, si, si o si, que yo le dé, la interpretación, de volumen, depende de que, esta función, sea, mayor, igual que cero, para todos los valores, que se encuentran, en R, bien, entonces, esto, nos va a permitir, de ahora en adelante, poder hacer estimaciones, o poder hacer cálculos, de un volumen, que se encuentra, debajo, de una función, conocida, o de una superficie, conocida, si, ya vamos a poder, utilizar esta herramienta, para hacer, el cálculo, de esos volúmenes, de acuerdo, entonces, es la doble integral, de, la función, f de x, y, por el diferencial, del área, y la pregunta, aquí sería, y como se hace, una doble integral, bueno, eso lo vamos a ver, un poquito, más adelante, ahora, lo que quiero, que quede claro, es, que es lo que vamos, a tener que hacer, para encontrar, un volumen, si yo quiero, encontrar un volumen, puedo, utilizar, una sumatoria, doble, y aplicarle, su límite, o bien, puedo hacer, una integral doble, sobre la región, R, de mi función, f de x, y, diferencial del área, si estamos, cuando, voy a poder, usar la integral doble, para calcular, el volumen, cuando mi función, f de x, y, sea mayor o igual que 0, para todos los valores, que se encuentren, en el rectángulo, f de x, y si yo uso, la integral doble, y mi función, no es mayor o igual que 0, no pasa nada, te va a dar un valor, pero ese valor, ya no lo podemos, interpretar, como el volumen, ¿estamos?